Hola chicos, en esta sección configuraremos un proyecto para Android y además hablaremos de relación de aspecto. Antes de comenzar un proyecto debemos tomar en consideración en qué plataforma lanzaremos nuestro videojuego. La razón se debe a que dependiendo de esta será como configuraremos y optimizaremos nuestro proyecto. Un videojuego desarrollado para plataformas móviles se optimiza y configura de manera distinta en comparación con una computadora de escritorio. Esto se debe principalmente a la cantidad de procesos que puede realizar cada uno. Una computadora de escritorio generalmente tiene más potencia tanto en sus gráficos como en la cantidad de procesos por segundo que puede llevar a cabo. Esto se traduce en mayor cantidad de objetos en pantalla y efectos más acabados para la misma. En cambio, los gráficos y cálculos de un dispositivo móvil suelen ser más ilimitados. Ahora, los gráficos y cálculos son sólo un factor que debemos considerar. También debemos tomar en cuenta la dimensión y tamaño de la pantalla al cual exportaremos nuestro proyecto. ¿Por qué razón? Pues por la cantidad de píxeles y dimensiones de pantallas que existen actualmente en el mercado entre distintos dispositivos. ¿Qué es una relación de aspecto? Básicamente, es la relación entre el ancho y alto de una imagen. En Unity nos encontraremos con relaciones de aspecto que vienen predefinidas por defecto. Estas irán variando según la plataforma a la cual deseemos exportar nuestro proyecto. Sin embargo, muchas veces vamos a necesitar trabajar con una relación de aspecto en particular, como por ejemplo la de un Samsung Galaxy S10 que posee 3040 píxeles de ancho y 1440 píxeles de alto y una relación de aspecto de 19x9. ¿Cómo podemos calcular la relación de aspecto de una pantalla específica? Para ello, primero debemos comprender a qué se refiere relación de aspecto. 19x9 se refiere a que dentro de mi pantalla van a caber 19 bloques a lo largo de la misma, mientras que en el alto sólo van a caber 9. Como podemos notar, estos bloques corresponden a un grupo de píxeles dentro de mi pantalla. Ahora, ¿cuántos píxeles hay en cada grupo? Para poder determinarlo, podemos utilizar la siguiente operación. Primero multiplicamos el ancho por el alto para obtener la totalidad de píxeles en pantalla. Luego calculamos el mínimo común múltiplo entre el ancho y alto para obtener un valor que sea multiplicable en ambos lados. Una vez obtenemos estos valores, dividimos el total de píxeles en pantalla por el mínimo común múltiplo. El resultado se refiere a la cantidad de píxeles que hay en cada grupo o bloque en la pantalla. Como podemos ver, en el ancho de un Galaxy S10 caben 19 grupos de 160 píxeles cada uno, y en el alto caben 9, por lo tanto, la relación de aspecto es 19x9. Asimismo, podemos calcular las distintas relaciones de pantallas existentes actualmente. Ahora que entendemos la relación de aspecto, ¿cómo podemos determinar el área de visualización en nuestro proyecto? Iniciemos ejemplificando la relación de aspecto de una pantalla. Supongamos, acá tenemos una escena y deseamos exportar nuestro proyecto a un dispositivo móvil. Como ya sabemos, un Samsung Galaxy S10 tiene una relación de aspecto 19x9. En cambio, un iPhone X tiene una relación de aspecto 13x6. Si posicionamos las dos pantallas una sobre la otra, notaremos que el iPhone posee un área menor de visualización para nuestro proyecto. Esto quizás no sea mucho problema, ya que la diferencia entre ambas pantallas no es muy amplia. Pero, ¿qué pasaría si además deseamos exportar nuestro proyecto a un iPad Pro con una relación de aspecto 4s a 3? Como podemos ver, su relación es más pequeña en relación con los dispositivos mencionados anteriormente. Por lo tanto, si deseamos navegar a una de las esquinas de nuestra escena, tendremos que utilizar controladores táctiles para llevar nuestra cámara de un lado a otro. Un punto interesante a considerar es que la GPU de nuestro dispositivo solo va a calcular lo que la cámara está viendo. Esto quiere decir que en este caso en particular, los gráficos del iPad serán procesados con mayor facilidad debido a que hay menor carga de objetos en pantalla. Ahora que hemos entendido este concepto, volvemos a Unity. Actualmente nuestro proyecto está configurado por defecto para ser exportado a plataformas PC, Mac y Linux. Esto lo podemos comprobar con facilidad ya que en el título de la interfaz de Unity aparece el nombre del proyecto, la escena en la que estamos trabajando y luego la plataforma a la cual exportaremos nuestro juego. Además aparece la versión de Unity con la que estamos trabajando. Si vamos a nuestro Game View y presionamos el botón de relación de aspecto, notaremos que por defecto vienen configuradas las relaciones más comunes utilizadas en pantallas de computadora. Lo que haremos a continuación será configurar nuestro proyecto para exportarlo a Android. Para ello, simplemente debemos ir al menú File y escoger Build Settings. Como podemos ver, en la sección Platform tenemos actualmente seleccionado PC, Mac y Linux. Esto quiere decir que si exportamos nuestro proyecto, este funcionará en las plataformas mencionadas anteriormente. Para exportar nuestro proyecto a Android, debemos seleccionar esta plataforma y luego presionar el botón Switch Platform. Una vez que realicemos este proceso, inmediatamente nuestro proyecto comenzará a cargar las dependencias de Android y podremos exportar un archivo APK que es un ejecutable para dispositivos con este sistema operativo. Una vez que el proceso ha terminado, podremos ver algunos cambios importantes en nuestro proyecto. Si vamos al Game View nuevamente y presionamos el botón de relación de aspecto, notaremos que ahora las relaciones han cambiado y se han ajustado a las pantallas más utilizadas en dispositivos móviles Android. Sin embargo, dentro de estos valores no existen aspectos específicos. Con esto quiero decir que si deseamos tener la relación de aspecto de un Galaxy S10, tendremos que agregarla. Para ello, simplemente debemos presionar el botón Add New Item que se encuentra en la parte inferior de este menú. Luego, cambiar el Type a Aspect Ratio e introducir la relación de aspecto que deseemos. En este caso, 19 es a 9. Como Label, utilizaremos GS10 Land, que es una abreviación de Galaxy S10 Landscape. Presionamos OK. Como podemos ver ahora, tenemos la relación de aspecto de un Galaxy S10 en orientación Landscape, o sea, horizontal. En caso de que deseemos agregar la orientación Portrait o vertical, simplemente debemos repetir el proceso e invertir los valores de relación de aspecto. Listo, ahora podremos ajustar nuestro proyecto a las pantallas que deseemos. ¡Gracias! seemingly Grizz yraw. Sobre MS1LL4. Light S1010, que es una agulabreza para var Eliot. indetos están aprovados y tornando debido a que fuera de azul. Gracias por ver el video